Bienvenidos a ND Noticias, comenzamos con informaciones del canal. El Centro Humboldt consideró poco el tiempo programado para realizar los estudios de impacto ambiental. Se ha anunciado que la investigación se realizará hasta diciembre, cuando comenzaría la construcción del canal. El INE reconoció que existen problemas para comenzar el proyecto Tumarín. Su director, David Castillo, aseguró que la negociación con los inversionistas del proyecto hidroeléctrico han sido un obstáculo. En internacionales, al menos 13 palestinos murieron tras un bombardeo en la Franja de Gaza. Durante la madrugada de este martes, Israel lanzó Margen Protector, un operativo militar que responde al lanzamiento de cohetes de la milicia palestina. En deportes, hoy regresa la selección tica a su país. Los futbolistas son esperados como héroes tras perder en cuartos de final ante Holanda. En fama, Harry Potter y sus amigos regresaron como treintañeros. En la página web Pottermore, la autora J.K. Rowling, publicó un breve cuento que sitúa a los famosos magos en un mundial de Quidditch, ya como adultos. De estas y otras noticias, informes en el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.